Hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Soy Comunicólogo. Si siguen manchando al ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen contundentemente y absolutamente convencido de lo que decía, comentó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en una reunión de Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Los asistentes se quedaron congelados y con miedo. No estaba López Obrador en esta reunión, pero el mensaje tenía tres destinatarios finales. El primero de ellos, el titular de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación. El segundo, el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero. Y el tercero y el más importante, al propio López Obrador. Las palabras del general calaron hondo, tuvieron eco y repercusión. Al enterarse de esto, López Obrador reculó y ordenó directamente que se retiraran las órdenes de aprehensión a estos 21 militares. Y obviamente fueron directamente al Poder Judicial a intentarlo hacer. Fueron a hablar con el juez para que bajara estas órdenes de aprehensión. El propio juez dijo que esto no se podía realizar. Posteriormente, le dijeron entonces que se borrara, que ya no hicieran absolutamente nada, es decir, caso omiso directamente a esto. Les dijeron que no. Por último intentaron a la 4T decir que se bajara del sistema y que como si no hubiese pasado nada, estas 21 órdenes de aprehensión. El Poder Judicial inmediatamente los mandó lejos y les dijo que no, que se desestimaba la propia autoridad solicitante o iban a proceder. Después López Obrador habló con el Poder Judicial y el Poder Judicial le volvió a decir un categórico no. Entonces, directamente, ¿qué fue lo que hizo López Obrador? Ordenó al fiscal general Alejandro Herz que se desistiera de esta orden de muchas de 21 elementos del ejército mexicano. Pero esto no fue así directamente. El propio Poder Judicial no quiso cargar con el costo político porque saben que esto va a pasar a la historia sin condenarse a un solo militar. Y entonces ellos no quisieron pagar el costo político. Quien así lo hizo fue directamente el propio Alejandro Herz que tuvo que retirar las 21 órdenes de aprehensión como autoridad, es decir, como Fiscalía General de la República, para hacer esto. Y ya obviamente ya había un acuerdo de las élites militares con la 4T para que fuera un arreglo tranquilo y no se manchara al ejército. Sin embargo, esto sí pasó y molestó mucho al propio general. Adicionalmente, lograron bajarlas, pero López Obrador, como suele suceder, ya hizo un cagadero porque por un lado matizó y suavizó las declaraciones que hace reiterada y constantemente Alejandro Encinas que fue el ejército. Y por otro lado, hicieron como si no pasara nada, pero directamente lograron un escarnio público porque las quitaron. Y entonces los padres de los normalistas también se enojaron. Y también esto brilló a una renuncia de un funcionario de gobernación por este hecho de no vincular a proceso a los militares. Ya hay un pleito dentro del gobierno de López Obrador, entre el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y el propio Gerst Manero, porque por una parte se la pasa diciendo la verdad histórica que también le había dicho Peña Nieto, prácticamente igual en este gobierno. Es decir, dicen que fue una mentira, pero su propia investigación establece básicamente lo mismo. Si fue el grupo criminal Guerreos Unidos, si tuvo que ver el ejército, si intervino el presidente municipal protegido de López Obrador, José Luis Abarca, presidente en ese entonces de Iguala. Y si se repartieron a los 43 entre varios comandos de sicarios para masacrarlos y desaparecer las evidencias. Eso fue el informe también de el propio gobierno de López Obrador, igualito al de Peña Nieto. Hicieron campaña durante años diciendo que había sido el Estado y en especial el ejército. Y cuando el informe de la comisión de la verdad imputa a muchos militares, el propio Gerst retira estas, estas órdenes de aprehensión. Lleva toda la vida diciendo López Obrador que la verdad histórica de Peña Nieto no correspondía a la realidad. Pero cuando presentan su informe es exactamente lo mismo, casi sin cambiarle una coma. Sí, y que los detenidos fueron torturados por el propio ejército en el sexenio pasado, pero ellos no lo pueden asegurar y como siempre quedan en las mentiras. Y en qué momento sucedió todo esto? El gobierno impulsa una militarización para ampliar el periodo de la Guardia Nacional del dos mil veinticuatro al dos mil veintiocho. Ya modificaron las leyes secundarias para que la Guardia Nacional pasara directamente la estructura del gobierno y en específico de la Sedena y se pasan y se pasan de la raya con esto directamente López Obrador. López Obrador tuvo la torpeza de convertir un activo de campaña en un pasivo y equívoco y una forma de comunicar directamente errónea, completamente fuera de contexto. A Yoxinapa era un tema que siempre usó a su favor por años para acusar al mal al mal gobierno, en específico a Peña Nieto. Hoy es una crisis política dentro de su gobierno. Los militares están sumamente enojados. El fiscal especial, como ya lo mencioné, renunció. Encinas enfrentado con Gers. Los papás de los normalistas se sienten traicionados y hay violencia en las manifestaciones. Y López Obrador defiende a toda costa a José Luis Abarca y lo exime de la responsabilidad de los 43 a través de un juez, pero continúa en la cárcel. Continúa porque sabía que era un costo muy alto, que su gobierno ya no aguanta el liberarlo. Por eso sigue, pero por otros delitos, pero ya lo eximió del asesinato de los normalistas. Directamente López Obrador sigue siendo el mismo fanfarrón pendenciero de siempre, pero en el momento clave siempre se arruga y siempre le saca a los guamazos, porque López es un verdadero pandillero. Amigas y amigos, esta ha sido mi columna del día de hoy. Síganme, mi videocolumna, síganme aquí en mis redes sociales y nos vemos el próximo jueves. Este tema se va a poner muy calientito y hoy, hoy jueves había directamente una conferencia a las once de la mañana. Vamos a esperar qué dijeron respecto a este tema. Gracias amigos y amigos, nos vemos a la próxima. Gracias, suscríbanse a mis canales, Rolando la Nota en Facebook, TikTok y YouTube, Rolando la Nota oficial guión bajo, Rolando la Nota guión bajo oficial en Instagram y Rolando a Solís en Twitter. Ahí los espero y van a poder ver lo que yo pongo. Gracias, nos vemos a la próxima.